Todo en la vida pasa, dicen los sabios. Todo transcurre dentro de ese seno de eso que no se ha podido descifrar todavía, que se llama el tiempo, que sería la cuarta dimensión. Todo sucede, todo acontece. La galaxia pasa, el sol, el sistema solar pasa, los sucesos particulares pasan, pero queda una cosa para el entendimiento de todos nosotros de mucho valor, que se llama el momento presente. En el momento presente suceden todas las cosas, pero tú estás ahí y hay que tener un raciocinio coherente con la conciencia que conduzca a qué voy a hacer con mi momento, con este momento, con el momento tuyo, con el momento mío, en qué lo voy a emplear y cómo voy a discurrir, a comportarme dentro de ese momento. Por eso les estamos invitando a ustedes que son gente de bien, que son gente triunfadora, que aprendamos a emplear bien los momentos, porque los momentos son los más importantes de la vida. La vida se compone de momentos y cada vez que ese conjunto de momentos sucede, nosotros vamos envejeciendo, se nos va pasando la existencia, pero va quedando ese sabor de vivir. Por eso necesitamos emplear ese momento en algo útil, valioso, que pueda servirnos a nosotros para proporcionarnos bienestar, proporcionarnos estabilidad psicológica, estabilidad emocional, afianzarnos y aferrarnos a hacer cosas buenas en esta existencia que tenemos ahora, porque después no la vamos a tener, porque va a pasar también. Por eso uno nunca debe enredarse en las cosas, sino dejar que pasen, que sucedan, porque ya vendrán momentos mejores. Recuerden, lo mejor siempre está por sucedernos. Por lo tanto, sigamos todos en grupo, en conjunto, como un conjunto de seres humanos diferentes a los demás, porque estamos en otra frecuencia, porque la gente funciona por estratos. No hablo de la parte económica, hablo de la parte inteligente y consciente. Hay gente que sintoniza más las cosas profundas del universo. Hay otras personas que prácticamente no las sintonizan. Hay otros que ni siquiera les interesa saber estas cosas. Pero esa gente como usted, que sí quiere ser mejor, que sí quiere la superación, que sí desea la evolución, que sí desea la transformación y el despertar, estamos dirigiendo estas palabras para que podamos de esa forma unir esfuerzos y seguir siempre adelante. Manos a la obra. La peor diligencia es la que no se hace. Se les quiere un montón.